El sábado por la tarde, dos personas encapuchadas, pintaron todo con palabras totalmente difamadoras. Han venido, prácticamente lo han premeditado porque han venido con un balde, con un rodillo y con la pintura para hacerlo, ¿no? Y encapuchados, o sea que han tenido la intención de venir y hacer la pintada. No es que vino alguien de paso o niños que por lo general pueden hacer estas cosas porque se presta un poco, estaba abierta la escuela, pero está todo en obra todavía, o sea que se presta para eso, pero ha sido gente mayor que ha venido y ha hecho eso. ¿Los testigos alguien los vio? Sí, pero estaban encapuchados, o sea que en ese momento llaman a la policía, se van a la fuga, o sea que no podemos hacer nada. Está en manos de la policía, hemos hecho la denuncia, pero no podemos hacer nada porque en realidad esto no se sabe quiénes son. ¿La escuela se va a inaugurar en los próximos días? No, la escuela no la vamos a inaugurar. Lo que vamos a hacer en la escuela es tabicar ahora porque en la otra escuela es imposible comenzar las clases. Hemos venido trabajando ya desde hace mucho tiempo. Estuvimos una reunión el otro día con un grupito de padres, con la gente del ministerio, y bueno, se llegó al acuerdo de tabicar la escuela. Recién acabo de venir, la persona que vino al ministerio me buscó para observar el lugar, o sea que el lunes comienzan a tabicarlo para que a ver si las clases comienzan la semana que viene. No esta semana, la otra que viene. De todas maneras, falta inmobiliario, que ya tenemos todo previsto. El lunes vamos a ir a buscarlo al ministerio, o sea que estamos ordenando todo para que las clases comiencen sin problema la otra semana que viene. ¿El otro lunes? El otro lunes de la semana que viene van a empezar las clases, sí. ¿El acto formal de inauguración sería cuando esté con las tres aulas? El acto formal, sí, es cuando esté en las tres aulas. Ya está firmado el convenio, van a comenzar la obra, no bien comienzan las clases, van a acercar el lugar para no tener dificultades con los niños porque van a estar en clase, o sea que la obra se va a comenzar en los días que vienen, no te puedo decir el día, pero ya está todo previsto para que se comiencen las tres aulas. El plazo son de tres meses, pero no creo que se llegue porque siempre hay alguna dificultad, ojalá estemos en término, pero siempre hay alguna dificultad. Por lo tanto, yo creo que a mediados de año estamos en condiciones de inaugurar la escuela oficialmente. El jefe comunal replicó declaraciones brindadas por Pablo Riveros, secretario de la comuna y padre de una alumna, el miércoles pasado, aquí en el telediario VGB. Cuando él se refiere que salimos de una situación muy crítica a una crítica, a mí me parece que es un despropósito con una escuela con la que tenemos. O sea que sí, salimos de una situación crítica porque en realidad no podemos comenzar las clases en las condiciones que estaban, pero pasamos a una escuela que realmente, sí, el pueblo va creciendo, pero se está previniendo cosas. Yo creo que es una escuela óptima que tenemos que estar recontagradecidos por la gestión. La gestión es propia de la comuna, de mi gestión. Hay gente que se quiere adjudicar este trabajo que nunca hizo, que sí, que se ha venido trabajando con los padres para la mejora y en realidad se consiguió a través de un pedido de los padres, se consigue esto y un trabajo también porque se insiste mucho también para que el ministerio observe todo esto y de respuesta, por lo tanto hemos conseguido que se hagan las otras cesaulas, pero que en realidad es un despropósito de decir que pasamos de una situación crítica, que sí, que es verdad. Una muy crítica a una crítica. No, no es así. Yo creo que hay que medir un poco las palabras cuando se dice algo. Hay que, primero tenemos que ver el esfuerzo que se hizo y que se hizo de parte de la escuela. No es que los padres vinieron a mí, esto es una gestión que viene desde hace mucho tiempo. Del momento que yo hago la gestión para tener una escuela aquí, también paralelamente estoy haciendo la gestión para que se haga la escuela. La escuela no se ha hecho antes porque un problema, digamos, en la parte legal del terreno que teníamos que tener la escritura para recién donarla al ministerio y el ministerio observa todo esto y tenemos hoy la escuela, que es lo que vamos a ver luego. Por lo tanto, no podemos decir cosas así porque en realidad, ¿qué mensaje le estamos dando a la comunidad? Que de parte de la comuna no hacemos, no hemos hecho nada. No, fijémonos en estas cosas. La verdad que es un despropósito cuando hay declaraciones de este tipo. Me parece que no corresponden. Y yo voy a tener una reunión con el secretario de la comuna. No podemos seguir hablando de esta forma porque estamos desprestigiando gestión. Si bien no es gestión de él, está claro, pero ellos han formado parte de una mesa de trabajo para lograr que... Yo estuve siempre presente en esa mesa de trabajo y hemos hecho toda la fuerza. Y desde la comuna se hace toda la gestión. Si bien los padres hacen presión para que se consigan cosas como tres aulas también, pero forma parte de una gestión que lleva la comuna adelante. Héctor Polcan adelantó que los próximos días se firmará otro convenio con la provincia para determinar la construcción del edificio del Jardín de Infantes en la parte trasera del mismo predio de la escuela primaria.